La administración del gobernador Carlos Joaquín sería la primera en Quintana Roo en terminar sin pendientes y sin observaciones de fiscalización, expresó el secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Bergal, quien dijo que al inicio de la administración recibió la instrucción de desenredar y atender las observaciones derivadas de la Auditoría Superior de la Federación, considerando que dos administraciones anteriores endeudaron a la entidad y se corría el riesgo de tener que reintegrar el recurso a la federación. Al recibir la administración en 2016 de los 40.693.25 millones de pesos fiscalizados, se tenía observaciones por solventar por 5.259.85 millones de pesos, lo que representaba el 12.93%. El Contralor del Pozo Bergal expresó que el gobierno de Carlos Joaquín es un hecho histórico. Podría ser la primera administración en pasar la estafeta sin observaciones por atender. Mi nombre es Gabriela Tinales de Canjún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.